Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo con la cuarta caja de Bondo Monster Esta caja se llama Gypsy Soul, ok, viene así, viene aquí dice, viene sus instrucciones y sus redes sociales Ok, vamos a abrirla y bueno, vienen dos platos, los cuales se los enseño, venían con un plastiquito azul para proteger de que no se rayaran Ok, son dos, viene con su raspador, viene su estampador y viene el esmalte blanco y un esmalte amarillo Que el nombre es Tipi Tipi Tipi, así se llama, ok, 157 Y tenemos el 358 8 8 9 10 12 12 13 15 16 15 16 16 16 16 17 18 20 19 18 20 Música Chicas estas son imágenes del plato 357 Y estas son las imágenes del plato 358 de la colección de Gypsy Soul Y bueno como pueden ver están muy bien no tuve problema con ninguno Y bueno chicas espero y les ha gustado No olviden pasar a checar la cajita de descripción donde va a estar el link directo donde pueden encontrar esta cajita Y bueno no olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima Bye Música